Hola, somos Ayuda por Ayuda. Buscamos eliminar la brecha tecnológica entre los adultos mayores y los jóvenes. Mi nombre es Paola Chas. La diferencia entre otras aplicaciones es que trabajamos para mejorar la interacción entre los adultos mayores y los jóvenes. Una aplicación que da solución al principal problema, que es la conectividad y uso de la tecnología y casmente, con una respuesta directa del profesional sin necesidad de intermediarios, en donde se pueda consultar cualquier duda y la respuesta se enviará directamente al profesional, siendo una de las características el envío de un mensaje de texto que le permitirá abrir directamente al usuario la aplicación, además de la vinculación con los jóvenes y los adultos mayores directamente, y así logramos minimizar el temor existente con la tecnología. Además de ello, vamos a obtener el acompañamiento directo del profesional 24 horas del día en el área que se solicita evitar el servicio. En la fase anterior, las personas de la comunidad nos mencionaron las mejoras que se debería realizar a la aplicación. En esta nueva versión, nosotros hemos añadido un plus, el cual es incluir a las personas con discapacidades y en la aplicación que sea adaptable a diferentes circunstancias de ella. Aumentar el tamaño de letra para que sea visible, además de incluir la voz, para que sepan cómo guiarse en el transcurso de la aplicación, además de la interacción mediante videos, quienes van a instruirles y le van a indicar cómo deben iniciar y usar la aplicación. Una vez desarrollada y aplicada la iniciativa en la provincia de Bolívar, se buscará extender a otras juntas provinciales de Cruz Roja, en donde la réplica entre voluntarios será un factor clave para la sostenibilidad de nuestra iniciativa. Nuestro modelo de negocio se basa en las suscripciones de la aplicación en las modalidades premium, la cual tendrá acceso a la interfaz, se podrán visualizar videos interactivos entre los usuarios, tener un asesoramiento directo entre los profesionales, además de experimentar el acceso a la aplicación mediante audios que guiarán el proceso paso a paso. La modalidad básica únicamente permitirá visualizar funciones y agendar citas. El principal resultado que se espera es reducir la brecha tecnológica en al menos el 60% de la población de adultos mayores y que estos estén en la capacidad de utilizar la aplicación y solicitar los servicios sin la necesidad de intermediarios. Esto se va a medir mediante el número de descargas realizadas y la realización de encuestas de satisfacción de los usuarios. Para el desarrollo de nuestra iniciativa se necesita preparar a los voluntarios y voluntarias en el uso del aplicativo, además de la vinculación de los diferentes organismos de empleabilidad. Se apoyará la alianza entre Cruz Roja y Universidad Central de Bolívar, en donde el apoyo de los estudiantes será un factor clave para nuestra aplicación, vinculándolos directamente a los jóvenes con los adultos mayores. La iniciativa ayuda a cumplir con los objetivos misionales de la Estrategia de la Cruz Roja Ecuatoriana 2021-2025. Nuestra iniciativa se integra al objetivo 1.1, fortalecer las capacidades de las personas para anticipar las crisis, superarlas y recuperarse rápidamente de ellas. Mediante la aplicación se espera educar a 500 adultos mayores reduciendo la brecha tecnológica. Uno de los potenciales retos es quedarnos sin financiamiento. No obstante, nos adaptaríamos con el impulso de nuestro modelo de negocio. Es probable que aparezcan otros retos. La aplicación no atraiga suficientes usuarios. Esto lo enfrentaríamos con clases presenciales, junto con los voluntarios en donde se dará a conocer la funcionalidad principal de la aplicación, visitar centros de capacitación en donde se tiene a base de datos de las capacitaciones de los usuarios. Siempre buscaremos mecanismos para sobrellevarlos. ¿Se está grabando, no? Sí. Ya, listo. Ayuda por ayuda es mucho más que una aplicación. Es una herramienta tecnológica adaptable a cualquier grupo etario. Recordemos que la juventud es una eterna edad para poder conocer y aprender cada día. ¡Suscríbete al canal!